Voy a entrar ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Usted decide Entra ahora mismo a TelemundoPR.com En medio del mar Nació Joriquén En medio del mar Fue idea de Dios Oye, Tati, tú sabes que el otro día estuvimos en Cabo Rojo, en la plaza pública Y hemos ido a un restaurante que está frente a la plaza Se llama Restaurante en la Madre de... Limber en la Madre de Cabo Rojo Restaurante Limber en la... Así mismo es, Restaurante Limber en la Madre de Cabo Rojo, frente a la plaza Y comimos espectacular Nos trataron súper, además de la comida Tienen obviamente los Limber Brutal, así que gracias Restaurante Limber en la Madre, frente a la plaza pública de Cabo Rojo Y yo no pude disfrutar de la Madre del restaurante Te mandaron una tacita, sí Ah, qué chévere Bueno Teresa Pagán del barrio Ceburruquillo de Lare, saludos Que esa es la cuñada de... Prima hermana y testigo de la boda de ella con Cadolfo Así que no se puede... Y fue la testigo Esa fue Mira, lo logré ¿Qué lograste? Lo logré Tengo, en vez de 30 segundos, tengo 31 Eso es, 31 en pantalla 31 Es de un minuto Bueno, cuando tú me digas Arrancamos Primero que nada Hay que anunciar algo muy importante Muy importante Llega el trineo de Santa Claus Y Santa Claus a Puerto Rico Todo gana Ahí está Ahí está Ahí está La de Sudeli que cumple años también Ah, la de Sudeli Sí, Sudeli Tiempo Tatín Mira lo que te enviaron Mira qué lindo Mira qué lindo ¿Cuál es el mensaje? El payaso es el más humano de los seres humanos Recuerda, Antonio Ahí está Mira qué bonito Mira, Antonio Yo te lo dije Yo te lo dije Que ellos me lo daban Que no te preocuparas Antonio Ahí está Muy bien Me ha llamado como 50 veces Tatín Quiero que se vaya otra planta hoy Ay, señor Ya, pero mismo 641-2178 Se fue, Jady Se fue Ay, señor Nuevamente se puede ir la planta Del 1 al 20 Oye, importante, Alex Sí La garantía es en Puerto Rico O sea, que tú tranquilo Cuando compres en tu planta Porque la garantía Es con nosotros Y hay algo nuevo también Hay unas baterías inverter Que son perfectas para apartamentos Están en tuplantapr.com Así que todas las personas Que tienen apartamentos Que no pueden tener una planta eléctrica Hay unas baterías En tuplantapr.com Espectacular Esa está buena Voy a entrar a tuplantapr.com Para verificarle Eso me interesa Y pueden llamar al 251-3131 Muy bien Pero ahora Llame usted al 641-2178 A ver si se llevan otra planta hoy Viene, vamos arriba 641-2178 Primera llamada Buenas noches Buenas noches Sí, ¿quién me habla? Evelyn Evelyn, ¿de dónde? De Bayamón ¿De dónde? De Bayamón De Bayamón Mira Evelyn, ahorita se fue una planta Y ahorita se fue la luz en Bayamón también Y ahorita se fue la luz también en Bayamón Evelyn, yo tengo esa planta Pero sin el modelo Para que sepa ¿Está bien? Ok Ok De la 1 a la 20, Evelyn ¿Cuál es el número Que tiene el logo De tu planta PR.com? ¿Qué caja? Se va ¿Cuál, mi amor? El 9 ¿El 9? Ay, 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 ay El 9 Ay, 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 ay ¡Ay! Se va la planta El 9 a la 1 El 9 a las 2 Ay, 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 ay El 9 a las 3 Y... ¡No! Gracias Próxima llamada Viene, próxima llamada Buenas noches, 641-2178 Ahí está Hello Hello Sí, ¿quién me habla? Eh, Puerto Rico, nada Era para... Aquí estoy Aquí estoy ¿Usted viene a jugar por la planta? Sí, rapa Sí ¿Quiere jugar por la planta? Sí Ok, o por los 10.000 ¿Quiere jugar por la planta o por los 10.000? Por los 10.000 No, no, porque los 10.000 es el miércoles Es por la planta Es broma, mi amigo, su nombre Juan Givera Juan, mire Juan Ajá De la 1 a la 20, menos la 9 Porque la 9 ya... ¿Cuál es, mi amigo? La 13 ¿La 13? Adriana Ayúdanos ahí, Adriana Ahí se va la planta A la 1, a la 2 y a la 3 ¡No! Bendito ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Ale? ¿Cuál era? Hoy era a la 10 Mírala aquí, ahora era Ábrela ahí, Stephanie Para que todo el mundo sepa que estaba ahí Míralo ahí Era a la 10 Adolfo Tengo hoy el teléfono, JC ¿El teléfono? ¿El teléfono? Que no, que no Vamos, los 10.000 ¿No quiere? No quiere Vamos, una pausa Vengo ya a este Puerto Rico Gana este miércoles Sigo Por los 10.000 pesos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!